Hugo Sánchez, Rafa Márquez, Jonathan Dos Santos, y Héctor Herrera son los cuatro mexicanos que han salido campeones en la Liga Española de Fútbol. Herrera, el más reciente con el Atlético de Madrid. Y otra vez nos presentamos ante una nueva temporada con un grupo interesante de mexicanos que aspiran a dar los pasos firmes que le permitan llegar alto a sus equipos. A esos mexicanos los vamos a englobar y le vamos a poner esa marca, lo vamos a subrayar, porque en el análisis de Alex Pareja, Barak Feber, y Dionisio Estrada, vamos a entender de lo que están hechos estos clubes, y a cuánto pueden aspirar de la ayuda de estos mexicanos que serán o no protagonistas. Vamos a ver a los que empiezan a partir de este fin de semana a dar esos pasos, ¿no? A JJ Macías en el Getafe, Andrés Guardado y Diego Lainez en el Real Betis, un guardado que con treinta y cuatro años ya es alguien consolidado en el fútbol español, Diego Lainez, allí comenzando su carrera, dando esos pasos importantes, Héctor Herrera con el Atlético, y Néstor Araujo el Central con el Celta, que no se nos olvide, ¿verdad? Que lo del Tecatito Corona está a punto de darse para unirse al Sevilla, tampoco podemos dejar de mencionar a Nacho Ambrís, que va a ser el director técnico del Huesca, pero eso en segunda división, y si imagínense que en diciembre Orbelín Pineda llegue al Celta, ahí tendremos uno más para tener en cuenta. Pero Alex, comencemos con JJ Macías y el Getafe, los azulones, y Michel González en la dirección técnica. ¿Cuánta competencia tiene JJ Macías? ¿Cómo ves la temporada para él? Uf, va a ser complicada porque se tiene que adaptar al fútbol español, tiene la ventaja de que Michel ya lo conocía de su paso por el fútbol mexicano, de su paso por Pumas, pero tiene competencia. Está Jaime Mata, que es un jugador que ya lleva el exfutbolista del Girona y del Valladolid, que es un goleador, que además es un trabajador incansable y que encima es de los favoritos de la hinchada. Getafe es un equipo de clase trabajadora dentro de una ciudad de clase trabajadora. Lo que más valoran es el esfuerzo. Entonces, Jaime Mata se deja la sangre en cada partido, luego también tienes a Unal, al turco, que tiene calidad y después también está la figura de JJ Macías como delantero centro. Por bandas tienes a gente como Vitolo, que llega del Atlético de Madrid, tienes la presencia de Carlos Alañá una vez que ya se queda en el equipo finalmente traspasado por el Getafe, por el Barcelona. Tienes a Cucurella, que puede jugar o de lateral o de extremo. Tienes buenos compañeros, pero el Getafe ahora está en una fase de transformación. Hasta el año pasado el Getafe eran los Detroit Pistons de la Liga Española, los Bad Boys de la mano de Bordalás. Ahora apuestan por Michel, que es una visión del fútbol totalmente diferente. Yo creo que el éxito de Macías, aparte del trabajo y de la mentalidad que va a tener que trabajar muchísimo, depende también de cómo el resto del equipo, de cómo el Getafe asimila ese cambio de identidad tan brusco que está teniendo este verano. Si el bloque del Getafe funciona bien, Macías puede llegar a marcar muchos goles. Ahora bien, si este cambio de piel al Getafe le sienta mal, el principal perjudicado van a ser no solamente Macías, sino el resto de delanteros porque van a estar desconectados. Claro, pero después de este verano, Dionisio, ¿cómo llega JJ Macías? Porque va a tener un gran competencia en la zona alta del equipo y por todas las razones que dio Alex Pareja al respecto de Macías allí en el Getafe. El saludo para todos, ¿no? Y además yo agregaría también Darío Póveda, ¿no? Que es otro delantero que está ahí, que lo puede contemplar. Michel, Michel dijo recientemente en declaraciones, este, que qué bueno que Jota Macías no haya ido a los olímpicos para poderse entonces adaptar este en esta pretemporada, ¿no? Entonces, este, yo pienso que lo tiene en el cartel, pero no lo tiene visto quizás como la primera opción para justamente ya el primer partido aparece en la convocatoria y tiene que competir además con los nombres que dijo este Alex, ojo, ¿no? Uno piensa que el Getafe de Bordalás era un equipo que no generó mucho gol, veintiocho en total en la temporada anterior, y que sus dos máximos goleadores, uno Jaime Mata y el otro Enes Unal, Enes Unal tuvo cuatro y el otro tuvo cinco. Piensa uno que el parámetro y la varita de poder llegar a los cuatro cinco goles para Cota Macías, pues suena atractivo y que suena que lo puede lograr perfectamente, ¿no? Pero una cosa es desde aquí lo que se dice y otra lo que realmente Cota Cota Macías, entre oportunidades, entre adaptación, entre que realmente sea la segunda, primera, segunda opción del entrenador, pues ahí ya se puede complicar. Yo sí siento que Cota Cota Macías le va a costar por lo menos en estos primeros seis meses de aquí a diciembre y ver si en la segunda parte del campeonato puede entonces destaparse o mostrar mejores. En el amistoso contra el Ibiza jugó treinta y cinco minutos, nada más, y sin duda de eso va a depender todo, va a depender mucho del propio JJ Macías, Alex. Barak, perdón. Me sorprendería que tenga mucho éxito en el Getafe, tomando en cuenta de lo que viene Macías, ¿no? Viene de un año y medio con Guadalajara, muy decepcionante, donde tenía menos competencia interna y externa de la que tendrá en España. Si logra Macías volver a su versión de León, que está quedando lejos ya en el tiempo, pues claro que tiene argumentos para hacer una temporada, no que nadie piense que va a pelear el título de goleo de España, ¿no? No va a ser el pichichi. En ese primer año, como apunta Dionisio, si se anota diez, doce goles, me parece que ahí tenemos que establecer el objetivo ambicioso, ¿no? Inclusive para Macías. Va a ser complicado, les digo porque no trae la mejor inercia posible. Este equipo de Getafe, como lo pinta Alex, pues va a ser muy competitivo, porque ahora lo es. Yo no sé si de aquí al treinta y uno de agosto, después de invertir lo que invirtió en la llegada de Macías, en la llegada de Vitolo, en que se quede Cucurella. Si Cucurella, Diene, se quedan, que son los dos jugadores más cotizados del equipo y que son deseados por clubes con mucho más aspiraciones, pues ojo con el Getafe, que tiene buen equipo. Si Cucurella y Diene se van, o alguno de estos dos se van, pues ya va a quedar más cojo, ¿no? El equipo de Mitchell. Y bueno, hay algo a su favor, ¿no? Porque seguramente, mientras a muchos clubes le azotó tremendamente el jugar a puertas cerradas, económicamente, es el Getafe no tanto, ¿no? Están acostumbrados ya. Claro, es el equipo que antes de la pandemia menos gente metía, entonces seguro, ¿no? En el libro de cuentas no le afectó tanto y por eso le salen las cuentas y puede mantener a Diene y a Cucurella, que podría valer perfectamente 20 millones de euros. Ahora vamos a apurar esto, ¿verdad? Porque del lado del Real Betis se quedaron en el sexto lugar y que tuvieron la mejor temporada desde la 2004-2005. Este equipo tiene a Andrés Guardado y a Diego Lainez. Dos piezas, Alex, que son claves en el esquema del chileno Manuel Pellegrini, ¿no? Más Guardado que Lainez, desgraciadamente para el fútbol mexicano, porque Guardado ya está en la recta final de su carrera y Lainez, que va a empezar su tercera temporada, llegó en el mes de enero, tuvo dos años de adaptación y ahora esta tiene que ser ya la temporada de make it or break it para Lainez y tiene muchísima competencia. Más allá del tema de Guardado, sí que lo damos que si está sano, podría jugar de titular en el doble pivote acompañando a quien sea, en un Betis muy, pero que muy ofensivo, pero fijaos toda la competencia que tiene Lainez por un puesto en el extremo, ya sea en el extremo derecho o en el extremo izquierdo. Está Fekir, que puede jugar por allí, Canales, que a veces también lo tira a banda, está Tello, está Aitor Ruibal, está incluso el mítico Joaquín, que todavía con 40 años sigue peleando por un puesto en el primer equipo. Está Rodri, que tiene un perfil, y eso es muy peligroso para Lainez, tiene un perfil muy parecido al del propio jugador mexicano, son los dos pequeñitos, son los dos turdos, son los dos eléctricos, tienen los dos la manía o la tendencia de jugar preferentemente a pierna cambiada, de jugar por la derecha para enganchar hacia adentro. Va a tener muchísima competencia Diego Lainez y lo mismo que os decía Demacías, va a tener que trabajar muchísimo para ganarse todas las oportunidades, porque además a Lainez lo ficharon por un precio por 20 millones de euros, es una apuesta, fue una apuesta muy importante en su momento del Betis, y la paciencia del aficionado andaluz, que es muy pero que muy exigente, yo creo que con Lainez va a tener un límite esta temporada, o despega, o va a empezar a recibir caritas en la afición. Me llama la atención lo que puede hacer Héctor Herrera, lo que signifique para el Cholo en esta temporada, sabiendo lo que pasó en la última, verdad, este Atlético de Madrid debuta ante el Celta de Vigo de Néstor Araujo, así que va a haber un duelo allí de mexicanos, si ambos son titulares Dionisio, ¿cómo ves el tema para HH, como campeón de España? No, lo veo complicado, además con la llegada de Rodrigo de Paul, todavía se complica más el asunto, si ya lo era, el coque, que bueno, que sigue siendo uno de los jugadores que, que por supuesto, sigue manteniendo constantemente en el cuadro titular, este, el Cholo Simeone, yo veo una temporada todavía mucho más difícil, con menos minutos de juego para Héctor Herrera, que menos. Sí, 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 claro, por supuesto, que la que tuvo este, el año pasado, y en el tema, y fíjense, el tema de Néstor Araujo en el Celta, ahí, con Chacho Coudet, bueno, es de los jugadores mexicanos, que si no es tan brillante, si es constante, y a veces lo que importa es tener constancia, minutos de juego, pero sí siento que cuando va Néstor Araujo a la selección, su nivel sigue siendo bajito, así que tendrá que seguir viendo de qué manera mejora, si quiere tener mucho más minutos de juego en este centro. Claro, de hecho, la última temporada sufrió la banca en algunos encuentros, no la va a tener fácil, o si lo ves de esa manera, Barak, háblame de lo que puede significar el central Araujo para el Celta de Vigo. No, ciertamente es el forista mexicano en España que más minutos ha tenido, y tiene su mérito, pero también hay que tomar en cuenta que es el jugador que juega en el peor equipo. El Celta ha tenido grandes plantillas, grandes jugadores, futbolistas de ataque formidables en estos últimos años, ha estado peleando el descenso porque ha tenido muy mala defensa, y Araujo es uno de los responsables, a final de cuentas, de que el equipo sea tan inestable. Pero bueno, me parece que tiene un techo, y está muy cerca de él, no es cualquiera de los otros futbolistas que hemos repasado, como como Macías, como Herrera, como Lainez, que tiene un techo mucho más alto de lo que han mostrado. En el caso de Araujo, ahí está, y pedirle mucho más de lo que ha dado, me parece que sería injusto, y además desubicado, ¿no? No creo yo, honestamente, me sorprendería mucho que después del Celta, este chico aspire a irse a un equipo de más aspiraciones en España. Y en cuanto a Héctor Herrera, lo de Héctor Herrera, sí me parece a mí que haría bien en irse del Atlético de Madrid. El problema es justo lo contrario a lo que menciona Alex sobre Lainez. Lainez tiene el peso de la etiqueta, ¿no? De cuánto costó. Héctor Herrera, nadie le va a exigir demasiado, porque como no costó nada, y en ese momento fue muy oportuno, ¿no? Que llegara gratis, pues tampoco es que el Cholo diga, bueno, este me costó 50 millones, lo voy a meter. No, llegó gratis, entonces, si juega, si no juega, honestamente, nadie se preocupa. Te da igual. Oye, Araujo le benefició que salga Jason Murillo del equipo, ¿no? Porque será su principal rival. Sí, bueno, le favorece, sí, le favorece, aunque también habían podido jugar juntos. También anda por ahí Renato Tapia, el peruano ex de Cruz Azul, que es muy importante porque juega de enganche, juega de pivote, y es el pegamento entre la defensa y el centro del campo del Celta. Yo coincido con Dionisio, ¿eh? El Celta puede ser también otro de esos equipos divertidos de ver. Ya hizo una muy buena segunda vuelta el año pasado, tiene futbolistas del centro del campo hacia adelante con mucha calidad. El problema que tiene, Thiago Aspas, Santimina, Denis Suárez, el problema es que tiene precisamente Denis Suárez y Thiago Aspas han tenido un rifirrafe, han tenido un encontronazo últimamente con su presidente, con el señor Mourinho, porque, por culpa de un chico de 12 años que acaba de firmar, de la cantera del Celta, que acaba de firmar por el Real Madrid y que comparte agencia de representación con estos dos. Ha habido un pequeño terremoto dentro del Celta a nivel institucional, pero si resuelven eso y si el ambiente está tranquilo alrededor del Celta, yo creo que puede ser un equipo que nos dé, como ya hizo el año pasado en el tramo final de la temporada, muy buenos partidos de fútbol. Alex, ya para terminar, la suma de Tecatito Corona al Sevilla, ¿no? ¿Cómo lo ves la temporada que pueda tener el Tecatito? Pues en principio, a ver, de entrada no creo que vaya a ser titular inmediato, aunque lo podría ser, yo lo veo jugando de extremo por la derecha, en el lugar que estaba ocupando el año pasado Suso y donde se alternaba también con Munir, y esa yo creo que va a ser la principal función, pero puede jugar en cualquier lado, el día que necesites un lateral ofensivo y que no esté Jesús Navas disponible, que tiene 35 años, pues lo vas a poner ahí de lateral, porque ya jugó en esa posición. ¿Pero Montiel? Bueno, no, no, pero digo, lateral ofensivo, o sea, Montiel, yo entiendo que Montiel va a ser el lateral el día que toque defender mejor, y el día que quieras un lateral largo, igual que pasa con Acuña en el sector izquierdo, pues lo pones allí al Tecatito, pero la polivalencia del mexicano hace que el día que por la izquierda quieras a alguien que tenga desequilibrio por dentro y por fuera, pues lo puedas mover allí, porque allí por allí se mueve el Papu Gómez, por ejemplo, por allí también se mueve Ocampos, que lo puedes enviar a la derecha, es decir, en la zona del centro del campo hacia delante del Sevilla, le ofrece muchísimas posibilidades al Tecatito, y el Tecatito también ofrece muchas posibilidades a los PT, y por eso lo trae. No se preocupen que todos vamos a hablar del Tecatito y el Sevilla, el superequipo que están armando, vamos a hablar de eso en otros los segmentos, búsquelo, porque se merece este Sevilla, no que bailemos un flamenquito, sino que imaginemos la gran temporada y a lo que puede aspirar el equipo andaluz con el Tecatito Corona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!